¿Qué pasa con la Seguridad de Oralmas? 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 No es sencillo. Ustedes tienen que entender que en la situación donde se está al límite, donde también hay que tener un poco de cordura y raciocinio para ver hasta dónde se actúa y hasta dónde no se actúa. Y también tiene que ver la situación relacionada con un problema gremial. Y la policía, una vez que se judicialice, también tiene que esperar y recibir órdenes del juez para aportar allí todas las herramientas necesarias para que las actuaciones sean lo más eficientes posible. Pero bueno, estamos acá para trabajar. Se ha invitado también a último momento a la superioridad de la unidad regional para que, bueno, trabajar esto que tiene que ver con las órdenes operacionales relacionadas con la custodia de los empresarios. Y que, bueno, esperamos que nosotros las cosas lleguen a buen puerto. Esta es una unidad regional que no tiene mayores inconvenientes relacionados con la seguridad pública, como sí tenemos otros inconvenientes en la unidad regional E1, Santa Fe, unidad regional 2, Rosario. Bueno, y siempre que nos llegamos tratamos de que las cosas se pacifique, que sea una ciudad muy tranquila, muy pacífica, donde, bueno, eso es lo que nosotros también necesitamos que así sea. ¿Habrá consigna policial en la casa de los constructores o cómo se va a diseñar el operativo de seguridad? Bueno, eso lo estamos hablando uno por uno. No todos quieren, algunos quieren, otros no. Y bueno, se está trabajando para ver cómo en las próximas horas ya avanzar operativamente con eso.